de la tarde de hoy, sábado, 6 de junio de 2020. Se espera una tarde con cielo cubierto y tiempo seco en la región Caribe. Sin embargo, tendremos algunas lluvias sobre Magdalena, Cesar y Guajira. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se continúa con algunas nubes y se prevé algunas lluvias intermitentes. El Pacífico advierte tarde con cielo cubierto y posibles lluvias locales sobre Chocó, Cauca y Nariño. Tarde con algunas lluvias sectorizadas sobre gran parte de la región andina y cielo cubierto sobre el resto de la zona. En la Orinoquía se espera una tarde con cielo mayormente cubierto y algunas lluvias sobre Bichada, Cazanare y Meta. Tarde para la Amazonía colombiana se prevé con cielo cubierto y algunas lluvias dispersas sobre Guaviare, Guainía y Baupés. En la capital del país se espera una tarde cubierta y seca para hoy sábado. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Persiste la alerta máxima en los ríos Ariari, Guaviare, Meta y Norosí por niveles altos. Y atención en Nariño, Meta, Cundinamarca, Cauca y Caldas por posibles deslizamientos de tierra. Y se mantiene la precaución por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.